Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia para mi empatía. Ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia para mi empatía. Ay arriba, ay arriba, ay arriba. Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patria Y arriba, y arriba, y arriba Y arriba, y arriba por ti seré Por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba